...tele audiencia de desayunos informales en todo el país. El domingo se celebró el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Colón. Es el tema de esta mañana. Los datos son estremecedores. Uruguay tiene de la más alta prevalencia e incidencia por mortalidad en el mundo. En el mundo se registran en nuestro país 1.800 casos nuevos por año de cáncer de colón. Y escuchen bien, antes de presentar a nuestro destacado invitado. Cada 8 horas en el Uruguay fallece una persona por cáncer de colón. De todo esto vamos a hablar con nuestro distinguido invitado, el doctor Nicolás González. Él es gastroenterólogo y es presidente de la Sociedad Uruguaya de Endoscopía Digestiva. Y profesor agregado de la Cátedra de Gastroenterología. Doctor Nicolás, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias Juan Carlos por la invitación. Y darnos la oportunidad de difundir esta problemática que tú muy bien explicaste recientemente. Para tener idea, fallece en Uruguay por cáncer de colón el doble de personas que fallecen por accidentes de tránsito. Es una cifra realmente muy alarmante en nuestro país. Son cifras impactantes, Nicolás, realmente, ¿no? Son cifras impactantes, como tú muy bien dijiste. Uruguay ocupa de los primeros lugares a nivel mundial con esta problemática de cáncer de colón. Y lo más importante, y esto sí lo que queremos transmitir, es que en la gran mayoría de los casos, este cáncer detectado a tiempo, o detectando las lesiones precursoras, se puede curar en la gran mayoría de los casos. Y esa es la importancia, entonces, de insistir, ¿verdad?, con este tema, y decir que en nuestro país teníamos dadas las condiciones como para poder prevenir esta problemática y evitar esta mortalidad tan grande que tú hacías referencia. Exactamente, y que además sea el segundo cáncer en las mujeres, el de colón, después del de mama. Exacto. Y sea el tercero en los hombres, después de pulmón y próstata, Nicolás. Sí, eso es muy prevalente y la población, tanto general como la población médica, tenemos bien incorporado la problemática del cáncer de mama o la problemática del cáncer de próstata. Exacto. Y sin embargo, no tenemos tan bien incorporado la problemática del cáncer de cólon. Muy cierto, absolutamente cierto. Y lo importante que tú decías, esto, digamos, uno de los caminos para bajar estas cifras tremendas es la detección temprana, es la prevención, doctor. Exactamente. Como dije anteriormente, este es un cáncer que se puede evitar. Tenemos los medios disponibles como para poder hacerlo. Existen en Uruguay programas bien organizados para la prevención precoz de cáncer de cólon. Y básicamente, con la difusión de esta problemática y con la realización de exámenes, como pueden ser los exámenes de detección de sangre oculta en materia fecal, o la realización de una colonoscopía. Lo cual deberían realizarse, según estos exámenes, todas aquellas personas mayores de 50 años. Todas esas personas mayores de 50 años están en mayor riesgo de tener este problema y ese grupo de gente es el que debería realizarse cualquiera de estos dos exámenes. Y está demostrado que con la realización de estos exámenes, realmente se puede prevenir el cáncer de cólon o detectarlo en una etapa precoz, la cual es curable. Doctor, pero es bajísimo el porcentaje de la población que se hace estos diagnósticos tempranos, ¿no? Lamentablemente sí. Sí. A pesar de que están dadas todas las condiciones, es muy bajo el porcentaje de personas que se lo realizan. Si uno pregunta a todos los que nos están viendo en este momento, que son mayores de 50 años, ¿cuántos se han realizado un examen? Y seguramente me atrevo a decir que es muy bajo ese porcentaje de pacientes. Me atrevo a decir que el 70%, o quizás el 80% de esa población mayor de 50 años todavía no se han hecho ningún examen. Uy, uy, uy. Apenas un 20, un 30% se hizo el diagnóstico precoz, doctor. Aproximadamente. Es tremendo. Hablamos bien del diagnóstico, pero también me parece importante, doctor, en materia de prevención, poner mucho énfasis, que lo hace siempre calidad de vida, en los hábitos saludables, doctor. ¿Qué papel juega una alimentación sana? ¿Qué papel juega el ejercicio, la actividad física, combatir el sedentarismo? Lo escucho. Los hábitos saludables son beneficiosos para evitar múltiples patologías. Múltiples. En el cáncer de colon, también, como tú decías, Juan Carlos, tener hábitos saludables, sobre todo comer menos carnes, menos carnes rojas, menos carnes procesadas, menos embutidos, que los uruguayos somos altamente consumidores de este tipo de alimentos. Es cierto. Incorporar más fibra a la dieta, sobre todo más frutas, más verduras, evitar el sobrepeso, evitar la ingesta de alcohol, o disminuir la ingesta de alcohol, y abolir el hábito de fumar, son medidas que está demostrado que disminuyen la probabilidad de desarrollar un cáncer de colon. Bueno, doctor, tenemos preguntas bien interesantes, porque es tiempo del consultorio virtual. Vamos entonces con la primera, la hace Silvia. En casa somos muy carnívoros. Bueno, de lo que hablabas recién, doctor. ¿Cuántas veces a la semana se recomienda la ingesta para prevenir la enfermedad? Pregunta Silvia. Doctor. Sí, bueno, respondemos a Silvia que lo importante es disminuir la ingesta de carnes y productos procesados. Realmente importa también disminuir la frecuencia con lo que uno come en la semana, pero también la cantidad con lo que uno ingiere por día de carne. O sea, lo importante es reducir, es el concepto, reducir la ingesta de carne. Sin duda. Yo le agrego algo a Silvia, complementando lo que muy bien decía el doctor. La academia americana recomienda 500 gramos por semana de carnes rojas. Ese es un dato, avalado científicamente, que es bueno que la opinión pública lo sepa. Segunda pregunta para nuestro invitado esta mañana, la hace Sergio, y te pregunta, Nicolás, mi padre murió por un cáncer de colon, ay, 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 lo que hablabas, con diagnóstico tardío. ¿Cómo incide el factor genético? ¿Qué precaución debería tomar para evitar repetir la historia? Doctor. Sí, está muy bien lo que dice Sergio. Lo que se sabe es que hay una predisposición genética a padecer esta enfermedad. Los familiares de primer grado, de personas que tuvieron cáncer de colon, tienen un riesgo incrementado, el de la población general. Incrementado. De primer grado me refiero, si alguien tuvo un familiar, un papá, una mamá, un hermano, un hijo. Esa población es una población que hay que prestar especial atención y debe ir a consultar a su médico para que le recomiende en qué momento debería realizarse un estudio, según cada caso, de manera individual. Perfecto. Doctor Nicolás González, le agradecemos muchísimo la presencia y quiero que sepa que usted, que la sociedad de endoscopía, la cátedra de gastro que dirige nuestro dilecto amigo, el doctor Henry Cohen, tienen en calidad de vida y en desayunos informales la puerta abierta para seguir alertando y previniendo a la población. Los agradecimos, somos nosotros, Juan Carlos, y gracias nuevamente por esta oportunidad de poder difundir entonces esta problemática en la población y de esta forma tratar de evitar la prevalencia de este problema que, como dijimos, está instaurado en nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nicolás González. Damos rápidamente vuelta a la página e ingresamos al capítulo.